¡Eh! 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 Y la policía les presta a ustedes seguridad. A ustedes seguridad, hoy me siento positivo. Les cuento que el campesino hacía la hora del cultivo. Y me siento orgulloso porque yo soy campesino. Por eso en esta tarde yo les trobo bien divinos. El estroba bien divino, aquí a todas los presentes, acá toda esta linda, a toda esta linda gente Y les queremos decir, que para nada aterra, yo me quiero ir a vivir, mejor allá en la tierra Se va a vivir a la tierra, lo hace con calidad, tranquilo la policía, le presta seguridad Y de esto estoy de acuerdo, que la policía es buena, por eso es que están allá, y lo hace ahora buena Yo digo que campesino, que salgan de sentimientos, porque ellos nos brindan siempre, ese rico alimento Que todos llevamos hombres, y que en nuestra mente pasa, porque con eso alimentamos, los niños en nuestra casa Los niños en nuestra casa, y esperen que a ti lo quiten Gracias por ver el video